Minutos por la sostenibilidad. Gestión cultural. Carlos Almela, responsable del programa de arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España. ¿En qué consiste la gestión cultural? La gestión cultural se ubica en el cruce entre management y cultura, y consiste en la buena administración de los bienes, servicios, infraestructuras o proyectos culturales. Las gestoras culturales somos mediadoras entre la creación, la participación y el consumo cultural. Perseguimos la creación de valor, enmarcando nuestra acción en estrategias sectoriales, territoriales, políticas, sociales o de mercado. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? Desde una mirada antropológica, la cultura es un bien común, un espacio de encuentro en el que se elabora lo que significa vivir juntos. Como tal, es un lugar imprescindible donde se tejen activamente lazos entre pasado, presente y futuro, es decir, donde se sostiene la trama de la vida. Como patrimonio, la cultura nos da un repertorio fantástico de ideas y herramientas, y como creación, la cultura es un laboratorio en el que imaginar y construir futuros sostenibles. O sea que, lo miremos como lo miremos, la cultura es biodiversidad, por tanto, sostenibilidad. La cultura es educación, refuerza la cohesión social, el bienestar, la salud comunitaria, contribuyendo al desarrollo humano. Por último, la cultura ha sido y es un espacio de avanzadilla del pensamiento ecologista, y son numerosos los agentes que no entienden la cultura separada de sus condiciones materiales, y más numerosos todavía los agentes culturales que se están dotando de hojas de ruta ecosociales en el marco de la Agenda 2030. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Durante la pandemia hemos visto lo que se ha venido a llamar un boom de la cultura en las casas, con músicas en los balcones, con el retorno de las manualidades, con bingos improvisados entre vecinos. Ha quedado muy claro que la cultura es una actividad esencial, y además los profesionales han demostrado que es una cultura que es segura. Sin embargo, las condiciones materiales de las creadoras, las mediadoras culturales, las trabajadoras de la cultura, que a menudo son freelance, se han visto realmente muy, muy fragilizadas. Así que uno de los retos de la cultura es tener una cultura digna, cooperativista, mutualista, solidaria, donde las trabajadoras puedan vivir dignamente.